Nómadas Turismo ofrece actividades prácticas y vivenciales a los turistas que están buscando experiencias nuevas e innovadoras, que jamás han realizado y que les permita involucrarse con las comunidades locales, donde se puedan intercambiar conocimientos que permitan ideas únicas que puedan ser implementadas en la oferta turística que ofrecen estos lugares. Los cuatro destinos en los cuales vamos a trabajar es Indal, Saraguro, Vilcabamba y Malacar. ¿Cómo se hace la propuesta? Los turistas deberán participar en actividades culturales. Se priorizará que sean los turistas quienes realicen cada una de estas actividades. Estas actividades podrían ser la realización ya sea de alimentos o la elaboración de objetos tradicionales del sector. Además que la finalidad será brindar información previa acerca de los procesos, los materiales y la vestimenta a utilizarse. Esto permitirá que los turistas se sientan motivados e incluidos en la cultura. Además, se involucrará a las comunidades locales y a las autoridades responsables como parte de estos eventos, con la finalidad del desarrollo social, económico y cultural de estos cantones. El día de hoy voy a exponer acerca de Pintal, un candón ubicado en la provincia del Ojo, Ecuador. Este se caracteriza por ser agrícola y una de sus principales fuentes es el maíz, el cual le ha dado reconocimiento ya que en este cantón se produce una gran cantidad del mismo. Además, su gastronomía, la cual podrá degustar y aprender las recetas el turista, como son las humitas, las tortillas de maíz, el zancocho, el seco de chivo, entre otros. Además, se podrá disfrutar lo que son sus cascadas, piscinas naturales, también su flora y fauna, la cual es muy derivada. Además de esto, podrá asistir a una de sus fiestas más conmemorativas, que son la celebración de la Virgen del Cisne, la cual tiene gran importancia y hará que el turista sienta más apego a Pintal. Eso es todo y muchas gracias. El plan en Saraguro es ejecutar un taller gastronómico diseñado para que los turistas se sientan integrados en la diversidad culinaria, donde los asistentes aprenderán y participarán en la preparación del queso, haciendo una actividad artesanal desde su primera intervención en el campo con el ordeño de las vacas para continuar con el tratamiento de la leche, consumo, leo, prensado y maduración, implicando al turista durante todo el proceso para garantizar la calidad de la experiencia vacacional. ¿Cómo podemos tener turismo naranja en la parroquia de Vilcabamba? Les voy a presentar una segunda propuesta de turismo naranja para esta parroquia. En este caso, vamos a crear un taller enfocado a los turistas sobre la elaboración del famoso chamico, cigarrillo de los longevos, el cual está compuesto por flores que son sacadas del mismísimo valle de Vilcabamba. Cada persona tendrá oportunidad de elaborar paso a paso uno de estos cigarrillos, junto a un orientador que le guíe. Cabe resaltar que el taller será voluntario para cualquier turista que desee participar en este hermoso encuentro que se crea, con una tradición que caracteriza a la parroquia de Vilcabamba. La propuesta de turismo innovador en la parroquia de Vilcabamba con esta visita a lugares donde se están elaborando bebidas, como el vino de frutas y la cerveza artesanal. En esta oportunidad, la fruta antipremia ofrecerá el lugar para que el turista pueda dar la experiencia de la elaboración de estas bebidas, desde el proceso de cultivo de las frutas y el cuidado en la cosecha hasta que son recogidas. También el turista pueda dar la oportunidad de vivir la experiencia directamente, paso a paso, en la elaboración de Vilcabamba. Posteriormente, será una visita a otro lugar donde se está elaborando bebidas de reza artesanal, que tiene muy buena recogida en la localidad y que está aplicando técnicas sostenibles en la elaboración de este producto. Como propuesta de turismo naranja en la ciudad de Malacatos, tenemos también que dentro de este valle existe un centro recreativo útil para la sana diversión, que tiene zonas verdes, campamento al aire libre, un estadio pequeño y árboles con abundancia de frutos. También para esto puede constar en una visita hacia las fábricas de panelas que existen también en Malacatos, donde el turista podrá participar y ver la elaboración de la panela desde lo que es el extracto de caña hasta su producto final como la panela. Gracias. 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 Gracias.